Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Dios solo es mi cama y yo es este amigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo tu te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tardios temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos tememos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Y tu eres mío yo no comparto hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Baby, bebé, 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 bebé Bebécita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y tu mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Dale, 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 dale Uh-huh, 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 bebecita Uh-huh, uh-huh, uh-huh Drive me easy, uh-huh Con lo imposible, oíte, bebé Uh-huh, 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 uh-huh Hasta la muerte, bebecita Bebecita, brrr A lo de Drive me a Fabian Uh-huh Drive me a Frida Uh-huh, uh-huh Drive me a Q Besita, uh-huh, uh-huh Besita, uh-huh, uh-huh Besita, uh-huh, uh-huh Eh-eh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, 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 uh-huh Aquí todo el mundo tiene corta, arifes ruso, con el tambón aquí, con el tambón aquí se fruto. Aunque me venga a extiverio, tu muerte va a ser un misterio, tu caja no va a haber cementerio. Hemos puesto pa'l problem, te matamos y dejamos un sobre. Con tu carta de despedida y de portada a tu nombre, dicen que el amor te sabía. Te secuestramos y te desaparecemos por arte de magia, interna la hemorragia. Como le puedo hacer, voy a convencerte, a solas quiero tenerte. Quiero mordar tu piel, del detalle, la presión voy a aplicarte.